A propósito de artistas, yo estoy sumamente contenta porque vi que Don Omar posteó en sus redes sociales que va a celebrar los 21 años de éxito. Oye, hablamos de éxito porque todos los temas de Don Omar fueron virales. Así me dice. Dile que bailando te conocí, ¿verdad? Danza flúor. Dale, Don, dale. Óyeme, demasiados temas. Pegados todos. Fueron éxitos que a nosotras, bueno, yo que soy su fan número uno, sí podría decir, porque es mi artista favorito, aunque tengo una disputa porque también me gusta Daddy Yankee. Ay, Dios mío, ahí sí es verdad que nos la vamos a tener tú y yo. Porque Daddy Yankee es solo mío y tú me disculpas. Ya quédate con Don Omar. Bueno, bueno, pues entonces vamos a hacer algo. Yo me voy a quedar con Don Omar. Y Katherine se va a quedar con Daddy Yankee, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y mira que ellos tenían un tipo de controversia entre ellos porque siempre en los artistas existe esta rivalidad. Claro. Porque imagínate, eran los mejores los dos. Entonces siempre uno quería ser el número uno y siempre tenían como una rivalidad, cosa que tiene final porque Daddy Yankee le entrega su vida a Cristo y ya como que me imagino que no va a tener rencores. Claro que no. Ni situaciones. Y ellos hacen una tregua. Veo que también lo posteó porque estaba de fiesta de cumpleaños a propósito de esto. Y veo como que van a ser una amistad nueva. Qué bueno, me alegro de eso porque realmente ya para qué seguir con esa tiradera. No hay necesidad por cosas vanas ya. Y incluso me hubiese gustado ver una colaboración de ellos. Hubiese quedado bien chula, pero ya en otro momento será. Sí, ellos tienen muchísimas colaboraciones. De hecho en su tiempo ellos trabajaron junto con Piña Record y hacían conciertos. Y te digo porque me sé la historia completita. Y soy de admirar a Don Omar porque recuerdo que cuando yo fui bailarina por muchos años y él vino aquí a un espectáculo, a un concierto donde yo bailé con él. Fue la primera vez que yo vi a Daddy Yankee y a Don Omar y yo me llené de tanta alegría porque siempre tenía ese deseo como de conocerlo y pensar en que él va a celebrar sus 21 años en el mundo entero quizás no toca la casualidad de que venga a nuestro país. Don Omar, si me ves, por favor, dale un concierto aquí para ver si bailamos un ching hasta abajo, ¿verdad? Eso sí, que tú vas a tener que estar buscando esas boletas de una vez porque se acaban rapidísimo. Bueno, ¿y qué te digo? Cuando viene a ver nosotros con Toma lo vamos y cubrimos el evento. Ah, pero claro que sí, ¿por qué no? Oh, pero venga acá, claro que sí. Asegurado. Y a propósito de Toma, miren, tenemos nuestras redes sociales y le vamos a pedir que nos sigan en Instagram, ¿qué más tenemos? Que comenten, señores, comenten todo lo que ustedes quieran, los temas que ustedes quieren que tocamos, por favor, póngalo ahí que nosotros vamos a estar atentos a todo lo que ustedes nos pongan. Y tú como que estás muy cómoda en este sofá. Ay, pero claro que sí, mi amor, porque esto es gracias a los hermanos López. Claro que sí, mira, los hermanos López, que me vean, porque voy a buscar los muebles de mi casa para allá, porque aquí están muy fabulosos estos. Y ustedes, tienen de todo, así que síganlo también en sus redes sociales. Gracias.